con muchísimo gusto a nuestro queridísimo Sócimo Camacho, periodista, siempre investigador. Sócimo, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás, Antonio Ruiz? Qué gusto saludarte, es un placer estar con ustedes, con la audiencia, por supuesto, de Sin Censura. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, amigo. ¿Cómo te ha ido? Espero que muy bien, muy buena participación hoy en la mañanera. Muy interesante los planteamientos que le haces a la doctora Claudia Chema. ¿Por qué no empezamos por eso? ¿Por qué no empezamos por estos planteamientos que le haces a la doctora? Hoy creo que hubo muchos temas y resalta, déjame, vamos a ver si podemos recuperar algunos de tus planteamientos. Los tiene por ahí don David, a ver si nos puede hacer el favor de proyectárnoslos para que podamos compartirlo con la audiencia de Sin Censura. Ahora, es el 21, querido don David, a ver si nos puede echar la mano, don David, el 21. Buenos días, doctora, presidenta de la República, secretaria Ariadna. Buenos días a todas y todos. Sócimo Camacho, de Luces del Siglo. Bueno, se ha dicho en semanas anteriores a propósito de esta sentencia en contra de Genaro García Luna sobre los saldos que generó este personaje en su paso por la vida pública. Se ha hablado de su paso por el narcotráfico, pero también de un esquema para extraer recursos públicos en las que no se había comentado, pero también habría que señalarlo, hasta periodistas en este esquema se encuentran también. Pero lo que no se ha dicho prácticamente nada son sobre los saldos sociales de la persecución que generó contra movimientos campesinos, contra movimientos estudiantiles, contra movimientos incluso de colonos y de trabajadores, porque Genaro García Luna se formó en el CISEN, donde se le enseñó que todo campesino que se organiza es sospechoso de subversión. En ese sentido persiguió prácticamente de manera obsesiva a la organización campesina de la Sierra del Sur de Guerrero. Incluso sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas después fueron perseguidos por Genaro García Luna, a instancias incluso también de algunos empresarios poderosos que fueron muy cercanos al propio Genaro García Luna. Hoy está preso todavía Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, después de más de 24 años, 13 de los cuales los ha pasado sin sentencia. ¿Qué se puede hacer, presidenta, para atender este tipo de saldos que todavía estamos viviendo en este país y que corresponden al periodo de Genaro García Luna? Sí, qué bueno que lo mencionas. Y lo vamos a revisar, vamos a revisar este caso y otros casos. En efecto, durante ese periodo los movimientos sociales se asumían como criminales cuando eran producto de una injusticia. Entonces, vamos a revisar el caso de Antonio Barragán y le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que tome este caso. Muy amable. ¿Cómo está, querido Sosimo, en estos momentos haciendo una investigación sobre el caso de Antonio Barragán, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas? Cuéntanos un poco de esto, Sosimo, por favor. Claro, con todo gusto, Antonio. Se trata de una situación, decíamos, pues muy complicada, que son parte de los saldos de Genaro García Luna, porque como yo exponía hoy en la conferencia de prensa, mucho se ha hablado acerca de Genaro García Luna como narcotraficante, como culpable de organización delictuosa, culpable también de generar un esquema para saquear recursos del propio erario, incluso aunque ya no fuera funcionario. Y decíamos en ese esquema financiero hasta periodistas participan y que, bueno, pues hoy está eso investigándose. Ya la semana anterior había dicho la presidenta de la República que se hará justicia, que siguen las investigaciones y que incluso, pues hay órdenes de aprehensión también ya generadas por las instituciones mexicanas en contra de Genaro García Luna. Pero no se había comentado este otro saldo que tiene que ver con esta persecución que Genaro García Luna generó en contra de movimientos sociales porque los consideraba prácticamente sospechosos o culpables de ser subversivos. Y de manera particular destaca el caso de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, como se recordará, Antonio, esta organización fue víctima de una masacre brutal, 17 campesinos asesinados a Mansalva y Nermes en el Vado de Aguas Blancas y que, pues esto generó la indignación de todo el mundo porque se grabó, esta escena se grabó y gracias a que existía esta grabación, pues no se les culpó a los campesinos, ya todo estaba preparado para decir que eran guerrilleros, que estaban armados y que ellos habían atacado a las policías y que entonces en respuesta, pues estas habían asesinado a 17 campesinos. Este teatro se les cayó y quedó acreditado que estos campesinos pues fueron asesinados a Mansalva, pero lo que ocurrió después, Antonio, fue que vino una persecución ya silenciosa, en complicidad con los medios de comunicación entonces todopoderosos prácticamente y a esta organización pues prácticamente se le desarticuló y varios de sus integrantes fueron perseguidos, decíamos de manera obsesiva por Genaro García Luna. Antonio Barragán Carrasco junto con otros militantes de la organización pues fueron aprendidos, torturados, el protocolo de Estambul una vez que se les aplicó, tiempo después acreditó que fueron objeto de tortura y mediante esta tortura pues se incriminaron de delitos que no cometieron. Antonio Barragán Carrasco es el último de los integrantes de la organización campesina de la Sierra del Sur que está preso, los demás pudieron salir sobre todo en el sexenio anterior luego de dos programas que generara el gobierno de López Obrador, uno sobre amnistía y otro sobre liberar a personas injustamente presas, sin embargo el caso de Antonio Barragán Carrasco pues se ha complicado por varios asuntos que tienen que ver con el propio poder judicial que tenemos hoy en México y que sin embargo pues no ha podido ser liberado. Importante, decíamos, este caso porque da cuenta de otro de los saldos que también generó el paso de Genaro García Luna por las instituciones de seguridad de este país. Sí, son tantas cosas, fíjate que ahora que mencionas este supuesto combate en contra de también grupos subversivos entre comillas, me viene a la mente el perfil que le hizo nuestro compañero y colega periodista Francisco Cruz Paco en este libro de García Luna, El Señor de la Muerte, en el que una y otra vez muestra cómo es que este sujeto quiso copiar o quiso ser, hizo tener mucho la personalidad de J. Edgar Hoover, quien pues tú lo sabes perfectamente, persiguió también a grupos subversivos según él y tuvo una, pues un paso muy oscuro en el Bureau Federal de Investigaciones acá en los Estados Unidos, más o menos lo mismo este cuate, ¿no? Tratando de copiar toda la idea de un J. Edgar Hoover, no me sorprende que también haya perseguido con toda la fuerza a, pues, grupos que más que subversivos tuvieron que haber sido de lucha social y que son siempre necesarios para un país, para la gente. Los grupos de activismo son siempre necesarios para, no para oponerse, sino para ser parte de las justas demandas, Sosimo. Perfecto, y tienes toda la razón, estamos hablando de una organización eminentemente social, una organización de, con métodos pacíficos, de manifestarse, de lucha firme, pero finalmente pacíficos, y también tenemos, tendremos que señalar, incluso aunque en algún momento otros movimientos pudieran decantarse por la organización armada, etcétera, pues entonces se les tendría que haber llevado ante las instancias judiciales, pero de manera honesta, sin tortura, sin ningún tipo de, pues, de torcimiento de la ley, como prácticamente lo hizo en ese momento Genaro García Luna. Entonces, en efecto, hoy, de hecho, decía la propia presidenta de la República durante todo este tiempo del calderonismo, pues, se consideró a los movimientos sociales como criminales, y es que no se nos tiene que olvidar también eso, se criminalizó todo tipo de organización prácticamente social, e incluso cuando dentro de esta ola de asesinatos, de masacres vinculadas al narcotráfico, también se asesinaba a defensores de derechos humanos, de medio ambiente, campesinos, indígenas, etcétera, inmediatamente el discurso de las autoridades y de los medios de comunicación preponderantes, entonces, era de que, pues, algo debían, en algo andaban, es decir, criminalizar la propia participación política. Y en ese sentido, Antonio, me gustaría referirme también al otro caso que le hice yo, le planteé hoy a la presidenta de la República en la conferencia de prensa, el caso de Carlos Sinué Cuevas Mejía, también un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, activista, tesista ya en ese momento en el que fue asesinado, ejecutado a Mansalva, donde hay muchísimas irregularidades que han llegado a que el caso no avance. Se trató, en este caso, de un estudiante que fue asesinado al bajarse del autobús que lo llevaba hacia su domicilio después de salir por la noche de Ciudad Universitaria y, de acuerdo con las propias investigaciones, que habría que señalar, el avance es gracias al tesón de la madre, de la propia madre de Carlos Sinué, que no ha quitado el dedo del renglón, pues se pudo acreditar que había patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, entonces, en el momento en el que fue asesinado Carlos Sinué Cuevas Mejía, que al lugar de los hechos se presentó un integrante del Ejército Mexicano del Área de Inteligencia, que también en el lugar estuvo un integrante de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y que la patrulla fingió, después del asesinato, que no se había enterado, se fue a dar una vuelta y después regresó como si apenas estuviera teniendo nota, tomando nota del asunto. Y las grabaciones, muchas de estas grabaciones se perdieron, que supuestamente quedaron obsoletas, algunas de ellas en poder de la UNAM, porque daban cuenta del acoso que ya recibía en las propias instalaciones universitarias este alumno, y que decíamos, pues han ido una a una destruyendo las pruebas y conforme pasa el tiempo, pues más complicado resulta resolver este asunto, este asunto de ejecución extrajudicial y que también, decíamos, le planteamos hoy a la Presidenta de la República, porque no se trata solamente de una persona que de suyo ya es importante, ya es suficiente para indignarnos y para darlo a conocer, sino que también este caso reveló una probable red de contrainsurgencia y espionaje al interior de la UNAM, que incluso, pues ha tenido este tipo de saldos como el asesinato de Carlos. Si no hay por mencionar alguno, tú recordarás, Antonio, hace algunos años ocurrieron una serie de asesinatos incluso al interior del propio campus universitario y otros de estudiantes que eran ultimados cuando se trasladaban hacia sus propios domicilios. Es algo que en su momento también hemos documentado y por eso hoy también consideramos importante planteárselo a la Presidenta de la República. Sí. Gracias.